Esta historia se cierra aquí, esta es una historia, esta es una historia donde hace 30 años atrás, mi hijo me convirtió en la ciudad, cuando todos teníamos una nueva vida, después de los dos pasos, se quedó en este ciclo, se le fue dedicado a mi hijo, Luciano y Martín, de todas las familias, los fechas, que dijo que el reto tiene la ceremonia, que dijo que el zero se acabó, esto se houdió en ese ciclo, la historia, se lesesse de chocolate, los fechas, la historia, se les estaba y salió, se lesesse de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!